La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo Lleva la tarara un vestido verde lleno de volante y de cascabeles La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo Luce mi tarara su cola de seda sobre la retama, la hierba buena La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo Ay tarara lo que mueve la cintura para los muchachos de la aceituna Ay tarara sí, ay tarara no, ay tarara niña que la he visto yo Ay tarara sí, ay tarara no, ay tarara niña de mi corazón Ataara sí, ay tarara no, ay tarara no, la tarara no, la tarara no